Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues menos de un minutillo falta para el partido de liga. Partido de liga... Vale. Partido de liga que, bueno, el rival es el Walker que está arriba en la tabla, está el quinto, pero bueno, pues junto a todos en esta liga lleva una racha un poco irregular. Yo creo que ganando hoy... Tengo ya la liga más bien hecha. Estoy a 6 puntos y ya no tengo que jugar contra el Samuel, así que la cosa está bastante clara. La copa la tengo mañana a las 5.51 contra un rival de 87 que en principio también está asequible. Y la Champions, bueno, en la Champions hay algún rival bueno, pero... Esto no sé ni cómo está, porque como lo estuve tocando... Como lo estuve tocando en lo del evento... La Champions, aunque hay algún rival bueno, como el de semifinal de esta noche, por cierto, partido en directo a las 8, no os lo perdáis. Yo creo que está también bastante asequible. A ver si el equipo juega como está jugando. Como lleva jugando toda la temporada, vamos. Así que esta temporada es la temporada perfecta para ganar el triplete y si me apuráis el cuarteto, porque lo que viene por la superliga esa... Más o menos es del mismo nivel. Estaría bien ganarlo, porque bueno... Ya sabéis que cuanto más se sube, más complicada se pone la cosa. Entonces... Si te lo quitas de en medio ya en la Liga 2, pues estaría bastante bien. Vamos, esta Liga tiene que estar ya hecha. No sé cómo voy de tarjetas en la Champions, eso sí que es algo que tengo ahí la duda. De todas maneras, como queda el partido de vuelta de semifinal, hasta el siguiente partido no me preocupo. Bueno, ahí va Jovacevic... Vale, gol. Jovacevic que tiene todas las papeletas de ser vendido. Ojo con Martínez... Martínez que hace un centro... Y Diego que no puede llegar a ese centro. Porque la temporada que viene... Hombre... Este es que casi me lo quedo de suplente. Se va a quedar con 4 estrellas, pero... Pero igual yo creo que me sirve. Vamos, ahí está. ¡Sin! Que yo creo que es el jugador que menos corre de todo el juego. Porque realmente no... Cuando la coge dispara al tío. No se lo piensa mucho, ¿no? Bueno. Dominando, dominando. Este vídeo, a ver si me da tiempo de subirlo para las 4. Y luego de grabar uno de Lanzen. Que sé que lo echáis de menos. Se nota, se nota en las visualizaciones que os encanta el juego. Bueno, cada vez tomino más el partido, ¿eh? La cosa yo creo que está... Está bastante clara. Martínez. Para Arroyo. Arroyo para Diego. Ay, qué pena. La temporada que viene. Además de MC. Que tengo que fichar por lo menos 2. Si decido al final vender a Jovasevich. Tengo que fichar 2 MCs. Y... Si me apuráis... 3 no, porque Moudini se quedaría como suplente. Suplente de lujo, ¿no? Tiene 6 estrellas. Se quedaría con 5. 20 años, pero... Bueno, 5 estrellas. 3 MCs a los que suplir. Prácticamente va a jugar... La mayoría de los partidos. Uy, qué pase. Vamos, no lo falles. Que con el pase... El pase es que ha sido medio gol. Es que SIR no para, ¿eh? Lleva toda la temporada con unas asistencias. Bueno, ahí que vamos. Diego... Diego, que se lo piensa. Diego tendría que estar rematando los balones. No es la banda, la verdad. Y le damos cuenta de que no se mueve de ahí, ¿eh? Ahora ya se va yendo más para el centro. Pero... Pasa muchísimo rato en la banda. Es una de las cosas que no me termina de convencer de esta táctica, pero... Yo creo que jugando con 3 MCs eso se soluciona. Porque si abro el 23 y el 33... Los abro un poco más... Pues los puedo poner por ahí. Y yo creo que tenderán a irse... A irse para la banda. Moudini. Moudini para Gerhardson. Gerhardson. Correa. En defensa... En defensa también hay que hacer un... En defensas hay muchas cosas que arreglar en este equipo, ¿eh? No sé yo si va a dar para tanto. Porque los MCs... Baratos no son. Toma pase. Madre mía. Vaya 3 asistencias. Que lleva sin. Allá va a dar rollo. Pues en defensa tengo mucho que arreglar en este equipo. Y... Y no sé cómo hacerlo. En ataque está claro que no. La temporada que viene no puedo gastar... No puedo gastar mucho porque... Porque bueno, hay que darse cuenta de que... Los días que quedan... Los días que quedan... Hoy es lunes. El sábado termina la... La temporada. Quedan pues... 1, 2, 3, 4... Quedan 5 días y medio vamos a poner. Porque hoy he sacado los 25... Descansos de la última versión. Pero no he sacado todavía los de la 7.6. Es muy posible que ya saque dinero en esa versión. Porque vamos... Necesito el dinero y... Se acaba la temporada y no lo saco. Y por muchos tokens que tenga... Si no tengo dinero... No voy a poder... Fichar jugadores. Entonces descansos... Pues prácticamente los que tengo son los que voy a sacar. Porque no voy a sacar... No voy a sacar muchos más. Alrededor de los 1000... Se va a quedar la cosa. Uff... La que ha fallado... A rollo. Vamos a ir haciendo un cambio, eh. Que se me pasa... El tiempo... Y no hago el cambio. Tips. Vaya nombre, ¿no? Bueno, pues al final... A rollo lo ha metido... Y otra asistencia... Para... Sim. Que lleva... Cuatro, creo, ¿no? Una, dos, tres... No, tres. Ah, no, es verdad. Porque lo otro ha sido un gol. Tres asistencias y un gol. Yo creo que está claro quién se va a llevar el jugador del partido. Bueno, pues enviamos un gracias por aquí y ya tenemos ahí el partido de Champions. Que será esta noche... Que será esta noche... Sí, se afianza ya ahí arriba. Y además como jugador más valorado. Y encima con 24 goles. Yo creo que esta temporada... El Japón surcoreano está siendo el mejor del equipo. Sí, no está mal. Bueno, pues... Siguiente partido ya esta noche. Recordar directo a las ocho. Empieza a las ocho y uno. Así que no llegáis tarde al directo. Que va a ser emitir y empezar el partido. Y luego, pues si queréis... Revisamos unos cuantos equipos. Porque... Bueno, el directo va a ser básicamente el partido. Así que no es muy largo. Así que... Luego, pues podemos matar el rato... Revisando algunos equipos. Por lo demás... Espero pasar. Es increíble. Han empatado a cero estos dos equipos. 55,8 de porcentaje. Y le ha empatado cero cero a un equipo de 98. Tremendo eso. Pero bueno, así está. Y es capaz de ganarle. Porque le ha empatado cero cero... En su campo. O sea, imaginaros que en el partido de vuelta... Ya ves, con un 69% de posesión. Imaginaros que en el partido de vuelta... De una manera o de otra... Por una tontería... Terminan uno uno. O terminan dos dos. Dos dos va a ser más difícil... Porque no veo yo a este equipo... Con pinta de marcarle un gol a... Al de 98. Pero bueno... Imaginaros que termina uno uno. Por un gol de falta... O por un gol de penalti... O por lo que sea. Encima tiene una MC de... De cinco estrellas y un poco. Esto tiene que estar más abandonado. Oye, pero ahí está. En semifinales. Mirad la racha que lleva. Tres derrotas seguidas... Madre mía. Y está ahí en semifinales dando por saco. Yo creo que no pasará, ¿no? Creo que la final será contra este... Que es lo más lógico. Pero es que puede pasar, ¿eh? Porque es que encima este juega con cuatro jugadores ahí tan arriba. Puede pasar, ¿eh? O sea, no sería... A mí no me extrañaría desde luego... Si veo que este empata uno uno el partido de vuelta... Y pasa a la final. Pero bueno... Vamos a imaginarnos que no va a pasar eso. En fin. Pues por ahora me despido... Y nos vemos esta noche a las ocho. Así que un saludo a todos. Espero os haya gustado. Y esta noche... Más. Bueno. Entre medias el vídeo de Lanzen. Hasta luego. ¡Gracias!